¿Cómo está la fruticultura? Y que podamos salir adelante todos juntos 15 años por lo menos, mínimo 15 años Que venimos para atrás, para atrás, para atrás Nosotros estuvimos en cooperativas, estuvimos queriendo de la cooperativa Porque no podíamos vivir Salimos de la cooperativa y entramos con los fruteros Y los fruteros los mismos Y yo en este momento tengo que alquilar la chacra Porque no puedo, no quiero renegar más Está bien, por supuesto, hay que acompañarlo Y bueno, vamos a hacer todo lo posible Para estar siempre con ellos, nosotros estamos Lo que nos molesta un poco es que hay muchos Muchos compañeros de ellos que no vienen y están trabajando Habría que incentivarlos a que vengan a acompañarlos Tienen que, alguna vez tienen que parar la actividad Porque ahora volcaron dos Ahí en la entrada con Vine Este es justo La mala desgracia, pero hay que acompañarlos Hay que, yo creo que tendríamos que estar todos Todo el pueblo ¿Y el acompañamiento de políticas nacionales también? Y todos, sí, todos Porque el tema de ellos es preocupante Y bueno, nos afecta a todos Sí, en realidad un reclamo legítimo Una buena forma de reclamar En el sentido de que cada Cada yense sea consciente De lo que es nuestra fruticultura Nuestra principal economía regional Lo que, como dije ayer, nos dio, nos da Y nos dará de comer Y yo creo que sí Que las medidas coyunturales ya están Y que faltan las medidas de fondo Así que acompañando a los productores Porque realmente las medidas de fondo No las puede llevar adelante Un gobierno municipal Ni un gobierno provincial No las puede llevar adelante 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 Gracias por ver el video